Ustedes hoy se van a acercar al Congreso Nacional, a la carpa de los docentes. ¿Con qué criterio? ¿Cuál ha sido el fundamento para decir que los homosexuales, los gays, las lesbianas... ...deben estar apoyando a los docentes? Loana. Bueno, yo quiero aclarar que nosotras, digamos, pertenecemos a una red donde hoy a la tarde... ...no tan solo va a haber homosexuales, gays, lesbianas, travestis, sino que también va a haber monjas... ...chicos de la calle, va a estar la Correpi, va a estar... y otras, el CEL. Pero ustedes como núcleo van a estar. Claro, porque nosotras nos dimos cuenta que cuando empezamos a abogar por nuestros derechos... ...digamos, no éramos los únicos y las únicas que estábamos discriminadas en este país.